Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Durante el año 2019, se reportó un aumento sorprendente en casos de persecución de cristianos alrededor del mundo. Quiero que este día definamos la palabra persecución, represión, maltrato, tormento, acosamiento, acción de perseguir o insistencia en hacer daño. Proviene de la palabra latina persecutio, acción o efecto de perseguir hasta alcanzar. Corea del Norte, Afganistán y Pakistán permanecen entre los cinco primeros lugares donde ser cristiano es extremadamente peligroso. Pero el aumento de los ataques de extremistas hindúes en la India y las nuevas leyes duras en China han hecho que los creyentes en los dos países más poblados del mundo enfrenten niveles de persecución extrema y muy alta respectivamente. El estudio concluyó que unos 245 millones de cristianos experimentan altos niveles de persecución en 73 países de todo el mundo, frente a los 215 millones en 58 países el año pasado. Año tras año, los cristianos de todo el mundo se enfrentan a niveles cada vez mayores de persecución, revelando una nueva investigación impactante y aquellos en Asia corren mayor riesgo de ser encarcelados, torturados e incluso muertos por practicar su fe. Este día hablaremos de Corea del Norte. Es difícil tratar de entender cómo es la vida para los creyentes en un país tan hostil y aislado. A veces parece una ficción pensar en las personas encarceladas por su fe en Jesús. Y a menudo también sus familias cercanas son encarceladas durante generaciones cuando son descubiertas por las autoridades. Los que practican el cristianismo y son descubiertos en este país terminan siendo arrestados, enviados a unos campos de concentración, campos de trabajo forzado, brutales que existen en Corea del Norte para ser reeducados. Las condiciones en los gulags son tan difíciles que los reclusos corren el riesgo de ser trabajados hasta morir, morir de hambre o ser asesinados por los helados inviernos del país. Corea del Norte encabeza la lista mundial de vigilancia, con un índice de persecución contra los cristianos extrema. Y durante los últimos 18 años consecutivos está en el primer lugar de la lista por las atrocidades que se cometen en este país. Pero a pesar de todo esto, la Iglesia de Corea del Norte no es pequeña. Los expertos estiman que existen entre 200.000 y 400.000 cristianos en Corea del Norte. Mientras que es una minoría relativamente pequeña de la población total de 25 millones, aproximadamente 300.000 creyentes representan un movimiento significativo de Dios y un fuerte remanente en Corea del Norte. Antes de que comenzara el régimen de Kim Il-sung en 1948, el cristianismo floreció en toda la península de Corea. Las décadas de trabajo misionero que comenzaron en 1880 precedieron al gran renacimiento de Pyongyang en 1907. Esta es la capital y la ciudad más grande de Corea del Norte. Este renacimiento condujo a conversiones masivas y al trabajo de plantación de iglesias, centrando en lo que es ahora Corea del Norte. Quiero hacer un paréntesis para comentarles que la iglesia más grande del mundo se encuentra en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, con una membresía de más de un millón de personas. Yo tuve la oportunidad de conocer esa iglesia mientras trabajé en Seúl de 2014 a 2015 y tomé la foto que pueden apreciar. Una de las cosas que pude notar es que la población surcoreana anhela el día que puedan abrazar a la población de Corea del Norte. A pesar de tener un régimen tan brutal y autocrático como la dinastía King, no se ha podido detener la obra de Dios. Como creyentes, sabemos que Dios está trabajando en cada pulgada cuadrada de nuestro planeta y que Dios está atrayendo a sí mismo un pueblo, una familia, formada por cada tribu, lengua y nación sobre la tierra. En este momento, tenemos hermanos y hermanas en Cristo que se esfuerzan por adorar y honrar a Dios con sus vidas y se enfrentan a la persecución, al martirio y a las luchas que para nosotros es difícil de imaginar en la comodidad y la libertad que disfrutamos en Occidente. En su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, el apóstol Pablo usó una metáfora de un cuerpo compuesto por muchos miembros. Cada seguidor de Cristo es una parte integral, unida como una sola. Y como Pablo nos dijo, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Como iglesia, como hermanos, te pregunto este día, ¿estamos preocupados tú y yo por el sufrimiento de nuestros hermanos en Corea del Norte? ¿Estamos orando tú y yo por que Dios limpie las lágrimas de los ojos de ellos en medio de tanto sufrimiento? ¿O simplemente ignoramos la situación que acontece allí? Para que podamos orar y tomar medidas para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Corea del Norte, debemos entender cómo son sus vidas mientras buscan seguir a Jesús en un lugar tan hostil. Aquí te menciono tres cosas que debes saber sobre la vida de un seguidor de Jesús en Corea del Norte. 1. Los creyentes de Corea del Norte anhelan las Sagradas Escrituras. En este país, la posesión de una Biblia es razón suficiente para ser enviado a un campo de concentración por el resto de su vida. Según la organización de puertas abiertas, es peligroso poseer o leer la Biblia, ya sea en público o en privado. Los creyentes en Corea del Norte esconden cuidadosamente sus copias de las escrituras. Las dividen y las guardan en lugares múltiples. En algunos casos, los creyentes se memorizan un libro y luego destruyen la copia para minimizar el riesgo de ser encontrados con materiales considerados ilegales. 2. Los creyentes norcoreanos viven en constante temor en todas las áreas de sus vidas. Enfrentan persecución tanto en el ámbito público como privado de sus vidas. Esta intrusión en su vida privada incluye la vigilancia electrónica de mensajes y correos electrónicos, pero no se detiene allí. Corea del Norte tiene un régimen integral para monitorear e informar sobre sus temas, llamado Inminban. Los creyentes en Corea del Norte enfrentan un temor constante que amigos conocidos, incluso miembros de la familia, los denuncien en sus actividades religiosas a los Inminban. Hay historias de familias que desertaron juntas solo para descubrir que tanto el esposo como la esposa seguían a Jesús en secreto. El poder de vigilancia del Estado entra en el hogar y separa a las familias. Número 3 Muchos creyentes norcoreanos enfrentan detenciones arbitrarias, a veces de por vida. De los 300.000 creyentes en Corea del Norte, casi una cuarta parte están en prisión por su fe. Estamos hablando de aproximadamente 75.000 creyentes. Cuando las autoridades norcoreanas encuentran materiales religiosos prohibidos o sospechan que una persona es un cristiano practicante, esa persona es enviada inmediatamente a prisión. Esta prisión incluirá interrogatorios bajo tortura y aislamiento. A los creyentes secretos se les preguntará repetidamente sobre cualquier actividad religiosa sospechosa y material religioso encontrado. Muchos esconden su fe. Los que confiesen ser seguidores de Jesús serán enviados al Juan Liso, los notorios campos de prisioneros políticos de Corea del Norte. Incluso aquellos que logran ocultar su fe a las autoridades, no son liberados de inmediato. Los que un juez considere no culpables de ser cristianos serán enviados a un campo de reeducación por un periodo de varios años. Estos campamentos reeducan a sus residentes mediante trabajos forzados de 12 horas al día, desnutrición, saneamiento deficiente y condiciones de vida deshumanizadas, en el camino hacia el campo de reeducación. El gobierno exigirá que el prisionero se divorcie de su cónyuge, dejándolo solo y totalmente aislado. Después de varios años, estos prisioneros tienen la oportunidad de ser liberados. Existen iglesias secretas incluso en estos campos de reeducación, ya que los prisioneros luchan por seguir a Jesús incluso en estas horribles condiciones. Incluso allí Dios está trabajando en los corazones de los creyentes. Los creyentes se aferran a su fe, aunque muchos sepan que nunca serán liberados. Dios fortalece y defiende a estos creyentes mientras buscan vivir fielmente para Cristo. Lo que hoy en día se considera la religión impuesta por el Estado es llamada juche, que se traduce aproximadamente como autosuficiencia. Es una extraña combinación de varias ideas diferentes. La idea fue presentada por primera vez por Kim Il-sung en 1955, para distanciar a Corea del Norte de la Unión Soviética, que en ese momento estaba deshaciendo muchas de las políticas de Stalin que le gustaban mucho a Kim Il-sung. Toma prestado gran parte de su lenguaje del marxismo, pero también se basa en las creencias de Confucio, el imperialismo japonés del siglo XX y el nacionalismo tradicional coreano. Su idea central es que Corea del Norte es un país que debe permanecer separado y distinto del mundo, dependiendo únicamente de su propia fuerza y la guía de un líder casi divino. Su doctrina es enseñada al pueblo a aceptar que los seres humanos no necesitan a Dios, porque ahora tienen a la familia Kim. Ahora, juche ya no es solo una ideología. Juche es una religión completa que adora a Kim Il-sung como Dios y a su hijo Kim Jong-il como el hijo de Dios. Ahora queda por ver si Kim Jong-un, el actual líder de Norcorea, es adorado o no como el nieto de Dios. Los retratos colgantes de la familia Kim son obligatorios para cada hogar. Los retratos deben colgarse en la mejor pared de cada hogar y nada más se puede colgar debajo de los retratos. Las familias con alta lealtad al partido se inclinan bajo los retratos incluso cuando nadie los está mirando. Solo cuando un creyente logra escapar del régimen de ese país es que las organizaciones cristianas que llevan un recuento mundial se dan cuenta de la gravedad de la persecución en ese país. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí dice el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 18 Y Mateo 5 versículo 11 nos dice Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Meditemos un momento. Mi hermano y mi hermana, ¿Tú te puedes imaginar vivir en esas condiciones deplorables como cristiano? Existe un gran contraste entre la vida del cristiano de Occidente y la vida del cristiano en lugares como Corea del Norte. Nuestro deber como cristianos es orar por los que hoy sufren. No se te olvide eso. Yo te invito a incluir a la nación de Corea del Norte en nuestras oraciones. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.